Una nueva fecha se ha disputado el torneo de fútbol Plus 40, el cual se desarrolla en la cancha del barrio Primero de Mayo. Actualmente vamos en la octava fecha, hoy lunes festivo estamos jugando tres partidos que fueron aplazados durante estas ocho fechas que han pasado y nos estamos colocando al día. Bueno, nuevamente invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que se acerquen al barrio de Primero de Mayo a disfrutar del buen fútbol que se está disfrutando en la cancha del Primero de Mayo. Son seis fechas las que se han jugado y el puntero sigue siendo Droguería Reina, él no suelta la primera posición. Excelente, el equipo Droguería Reina va liderando el campeonato, lleva un partido menos, todavía falta que juegue un partido aplazado, lo secunda el equipo de Cable Centro y hay cuatro equipos que en estos momentos están disputando entrar en los ocho primeros. Así está la tabla de posiciones y estos son los equipos que van asegurando su clasificación a segunda ronda. Los equipos que se pueden estar quedando está el equipo de la escudería, Guarapos Club, Selección Primero de Mayo y otro equipo que está ahí que pueden estar disputando dependiendo de lo que pase en esta fecha novena que se juega el próximo fin de semana. Actualmente en el torneo participan 12 equipos de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.